Hola chamos, bienvenidos a un nuevo video del canal, para los que no me conocen soy Pinceladas Hoy les traigo un gameplay con mi hangar principal a los que le asigné ya a los pilotos Mi meta va a ser tratar de tener el mayor número de kills posibles No importa si me robo las kills, no importa si son kills fáciles Le debes tener el mayor número de kills posibles en esta partida Voy a comenzar aquí con mi Mercury, lo tengo equipado con Glory y con Halos al MK2 Voy a defender el lado derecho, voy a dejarle un poquito de volumen a esto, que tiene bastante Voy a irme por este lado a ayudar, ya que hay un Spectre con Hydras, que no va a hacer mucho por la baliza Esto que es, esto es como un Tyr y un Ares, me han congelado Vamos a ver si podemos destruir al Tyr, perfecto y vamos a ver si podemos destruir al Ares, a ver si lo dejamos manco acá Lo tenían en bajito nivel, una kill fácil Una easy kill Estuvo bastante sencilla estos dos enemigos que venían por este lado Ahora viene otro Ares, no, esto es un Nemesis, viene un Blitz Dos enemigos fuertes El Blitz de corta distancia es bastante peligroso, así que me voy a quedar acá cuidando la baliza el máximo tiempo que pueda Me queda la mitad de la vida Y no tengo un módulo de reparación, sino que tengo el módulo de antisigilo El Quantum Radar, vamos a ver si podemos destruir a este Blitz El Helldive lo utilicé en mano porque no le hice nada Otra kill Llevan tres Y viene un Mercury por mí Vamos a ver si lo podemos congelar Ya me quedan muy poca vida, chamo No creo que pueda, en verdad, hacer mucho daño Pero vamos a tratar de utilizar la habilidad Helldive en hacer larguito de daño extra Y nos destruyeron, chamo Ahora no importa, voy a sacar ahora a mi Spertre Lo tengo equipado con 4 Stops Este en verdad que tiene un buen desempeño Más que todo de corta distancia Destruye muy fácil y rápido todo lo que se le acerca Vamos a ver, a este camper le llevo su momento El Spertre lo destruyó Vamos a ver si nosotros podemos hacer lo mismo Pero con el Spertre Le caemos de espalda No se dio cuenta ni quien lo destruyó Uy, 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 casi, 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 casi Permiso, permiso Casi que me destruyen acá Dios, están atacándonos por este lado demasiado Y mis amigos, no sé por dónde están Ahora hay otro con Tulumba En este mapa, un mapa corto con Tulumba En verdad que no los aconsejo Pero me imagino que es un Robocamper Ya tengo otra kill Ahí sigue siendo el Nemesis, me imagino El de hace rato Voy a tratar de adelantar filas Porque también nos tienen una violada En el tema de las balizas Coño, me salió un Haechi Lo que no esperaba Casi que destruyó a este Y no creo que pueda destruir mucho el Haechi Tengo algo de lag Hasta aquí me llegó el Spertre No importa chamo Voy a sacar a un peso pesado Al Invader Lo tengo al Full MK12 Vamos a ver qué tal me ayuda El desempeño en esta misma baliza Que nos la quieren quitar Nos quieren seguir clavando En el dominio Vamos a saltar Y vamos a bajarle la vida Con un Falcon No me esperaba que fuese un Falcon este Voy a ver si puedo destruir a este Nemesis Para tener otra kill Voy a accionar el módulo De reparación Perfecto Aquí hay otro Aquí hay otro que está casi que muerto Me lo llevé también Aquí ya me dice dos kills más Aquí hay algo que te hace No Este está disparando como loco O sea que me conoce Bueno vamos a adelantar fila Vamos a ver si podemos irnos Por ese Haechi Y destruirlo Y meter un poco de presión A nosotros Me estaba esperando en una esquina Un tanto gallina allí Dispandando Me iba a se esconde Me imagino que va a ser lo mismo otra vez Está disparando Y se esconde Una estrategia inteligente Si tienes un Haechi Y se te acerca un goloso Como Lo que es un Invaders Vamos a ver si lo podemos destruir Creo que se me está quedando pegado al internet Aquí está el Haechi Lo destruimos Perfecto Tenemos dos enemigos por delante No creo que me dure mucho más la vida Y no creo que lo puedo hacer nada Ya que salieron todos los enemigos Otra vez Estamos perdiendo Bastante por el tema de las balizas Estos hachamos como que no No quieren adelantar filas Están todos atrás Vamos a ver si le podemos quemar Esta a la espalda Ahí ya hicimos a Nikos A ese que se está acercando Tenemos a los enemigos encima Y mi equipo casi que no está adelantando filas Voy a caminar por este lado A ver si podemos recuperar Una cuarta baliza Y ayudarnos un poco en el tema De las balizas Porque nos tienen violados con eso Vamos a quien se acerca Quien se acerca acá Creo que es el Bulwark Ok No voy a utilizar todavía la habilidad La voy a utilizar con este más cerca Para decir puedo quemar a Oteo Aparte del Bulwark Aquí tengo el Bulwark Vamos a ver si me voy a este Kill Oteo a Kill fácil Y vamos a quemar a este Ares Que está aquí campeando Que le encanta campear Vamos a quemarlo Vamos hacia atrás Coño me salió un Hau Jun a mi también Vamos a ver si me puede esconder Vamos a ver si puedo hacer algo De daño extra Quien viene por acá Vino a un Blitz No tengo demasiados enemigos por todos lados Vamos a ver si destruyo esta Otra Kill Y el Blitz me salió por este lado Es difícil Vamos a ver si vuelo No Me destruyo Vamos con el último bot Vamos a meter presión Que si se puede Si se puede Faltan 3 minutos Y todavía estamos perdiendo Por el tema de las balizas Vamos por el lado izquierdo Que ya se están quedando sin pilotos En los enemigos Y estamos adelantando filas Vamos a ver si podemos hacer Una maniobra táctica Y destruyo a estos dos Con la misma habilidad Ya fue uno destruido Y el Blitz fue una doble kill Sencilla Vámonos por este lado Así podemos dar algo de apoyo Tenemos que seguir metiendo presión Por el tema de las balizas Todavía quedan 4 enemigos Nosotros todavía somos 6 Debemos de ganar en presión Pero en el tema de las balizas Vamos perdiendo Estamos muy parejos Coño Este me dio Siempre se me volvió a accionar La habilidad del Ares El escudo Vamos a darle a este inquisitor Que salió Se expuso Y lo destruimos Y lo destruimos Cuando te expones a un Ares Casi siempre la destrucción Vamos a darle a este en el cubi Si lo puedo destruir Otra kill Otra kill One page Nada mal Y este si no me equivoco Es un Fuey Y esta que está acá Es un Ares Vamos a accionar la habilidad Vamos a retroceder Porque nos nos queda otra opción Más que retroceder Y tratar de meter presión Estamos a punto de perder Por las balizas A punto de perder Por las balizas Tengo miedo Creo que vamos a perder Creo que el challenge No me va a salir Porque le voy a desganar Vamos a ver Le falta un segundo Listo Ya salgo Y voy a destruir A este Hadeshi Lo más rápido que pueda Sale otra vez El Ares Vamos a ver Si le podemos dar El Simbal Que está por allá No Está súper cerrado Chavo Creo que ya vamos a ganar Vamos a perder Ganar Perder Vamos a ver que salió Ganamos Perfecto Perfecto Salió perfecta la jugada Estuvo demasiado reñida Esta batalla Vamos a ver cuántas kills Pude obtener Vamos a ver un equipo 15 kills Casi que la mitad De todo el otro equipo Fue destruido Por nosotros Nada mal Si te gustó el video No se te olvide De darle like Compartirlo con tus amigos Si no estás suscrito Al canal No se te olvide Suscribirte Te invito a que lo hagas Tu apoyo Me ayuda demasiado Suelo subir contenido De Wargobos Todas las semanas Me despido Hasta un próximo video Bye bye